¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a ser dedicado a la vuelta a clase He conjuntado 5 outfits de lunes a viernes Vale, el primero que os voy a enseñar creo que en mi opinión es el más mono Es un outfit que he querido hacer que pueda servir tanto para este tiempo de ahora que hace más calor Como para más el otoño Bueno, quería hacer un outfit con este mono de aquí Que me encanta Es verdad que es un poco corto y que está muy escotado Así que quizás no sea lo mejor para la vuelta a clase Pero la manera en la que lo he conjuntado es con una camiseta Una camiseta básica que si hace más frío pues con una camiseta de manga larga y cuello alto Pues es por si os fría un poco más Si hace más frío podéis usar medias y luego unos botines Que también se podría cambiar por unas botas más altas Luego para hacer que el outfit sea un poco más interesante Lo que he hecho ha sido añadir esta cazadora de aquí Que me encanta y es mi cazadora favorita Y también esta gorrita No sé cómo se llaman Pero bueno, esta es de Elzara, de Pana, muy básica Seguro que la siguen teniendo por ahí Y bueno El segundo outfit es muy básico Pero muy cómodo Este outfit consiste en esta camiseta de aquí Que es de DRT No me suelen gustar las camisetas con gráficos ni que digan nada Pero es verdad que esta, no sé Queda muy bien, queda muy anchita Y queda así como muy, como un poco retro Y es muy buena Y luego unos mom jeans Los míos son del Pull&Bear Y para hacer el outfit un poco más especial Pues con este cinturón Y las filas que son súper cómodas Como podéis ver es un outfit muy básico Que al final es lo que llevamos casi todos los días El tercer look Quería hacerlo alrededor de estos pantalones Que os enseñé en el último haul La verdad es que al final me los he quedado Me encantan Y la verdad es que es un poco difícil de combinar Porque no quería que fuera un outfit todo blanco Aunque es verdad que la primera capa del outfit Es una camiseta de manga corta, blanca Y luego para darle algo más de vidilla Si hace más fresco Conjuntarlo con un jersey o una sudadera Quería conjuntarlo con un jersey azul Que tengo que hubiera quedado genial Pero no he sacado los jerseys aún Así que lo combiné con esta sudadera del Zara Que os enseñé también en el último haul Y yo creo que el resultado no está tan mal Y también es un outfit muy básico Que vamos a usar casi todos los días Y muy cómodo Y además muy colorido Que está bien para el otoño también Se me ha acabado la batería Pero bueno El siguiente outfit es súper cómodo Es más, este año lo he usado para viajar Y también son cosas que os he enseñado En el último haul Y que quizás hayáis conseguido de las rebajas Se trata de la camiseta súper simple del Zara Que costaba unos 3 euros Y que tiene, lo único de especial que tiene esta camiseta Es que tiene el cuello así Por lo demás Es una camiseta blanca, normal Un poquito más holgadita Y luego estos pantalones de aquí Que son súper, súper cómodos Y aunque son anchos Creo que quedan bastante bien Lo combiné con la cazadora del Zara Que también os enseñé en el último vídeo Y estos zapatos de aquí Que en mi opinión son súper cómodos Quedan súper bien Y hacen que cualquier look sea más elegante Y más mono Así que Si no tenéis unas de estas Que ya han estado súper de moda Seguro que las siguen teniendo en muchas tiendas Vale, el último outfit Es el más cómodo Y el más relajado de todos Y bueno Se trata de una camiseta cualquiera Así un poco más grande Y oversize Que en la que os sintáis cómodas Y unos leggings Yo usé los de Adidas Que ahora mismo no os los enseño Porque están en la lavadora En realidad este outfit lo que quería añadir Era esta sudadera Que es del Verska Es súper grande Súper cómoda Este outfit es Muy básico Pero es para esos días Siempre, no sé Yo creo que todas tenemos esos días Que queremos ir un poco más cómodas Y un poco más dejadas así O no sé Que no nos sentimos muy bien Pues este outfit está pensando para esos días Y para que no sea tan aburrido Lo que he hecho ha sido añadir anillos Del Verska Creo que son Son los típicos que no te cuestan nada Y te ponen los dedos verdes Bueno Después también he añadido las gafas Para hacerme un poco más la interesante Y bueno Son las que uso cuando tengo mil años Y de zapatos Las deportivas de Adidas Para que fueran un poco Acorde con los leggings Y con eso terminamos Los outfits De la vuelta al cole La vuelta a clase Yo empiezo el martes Y no estoy lista para volver Y bueno Espero que os vaya muy bien A todos los que empecéis Este curso Y los que no Pues también Pero Que pereza volver a clase ¿Verdad? Con lo bien que se está en la playa Morenos y No sé Pero bueno Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir el vídeo Y bueno Ya os veo En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina